Música Vamos pa' la cumbia, te llave a empezar Vamos pa' la cumbia, te llave a empezar Mira como baila la negrita caridad 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 La rutina del porno Este paso a mi se me hizo muy difícil Entonces vamos a ponerle mucha tensión Checamos bien los pies Las manos, lleva muchas manos, muchos pies Este, entonces este, este, vamos a empezar, sale Desde, vamos a empezar desde la base Una, dos, tres, cuatro Nos vamos a ir algo rapidito No voy a explicar ahora la base Aquí, aquí este marcador lo tienen muchos, este, muchas de las entradas de la rutina Ok, hacemos izquierdo, derecho, aquí juntamos la mano, lo marcamos, derecho, izquierdo, con la mano derecha, derecha, izquierda, se regresan Uno, uno, dos, tres, aquí yo me digo angelitos a estos, marcas y te regresas y vuelves a marcar tu izquierda Lo hacemos otra vez, despacio Marcas y eso, uno, cruzados, tres Con el pie derecho, jalan sus codos, para allá, para el lado derecho, para el izquierdo, marcan Uno, dos, tres Angelitos Marcan Otra vez, vamos Ahora, este, seguidito Marcan Uno, dos, tres Marcan Después del brinco Es despacio Primero con el pie derecho despacio ¿Vale? Otra vez lo hacemos despacio Marcan Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Venga Aquí en este Marcan Y es Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Perdón Perdón Tras razón Ok, le vamos a hacer lentamente a todo Hasta donde les explique ¿Vale? Desde la base Aquí hacemos la marcación Uno, dos, tres Para allá Derecho Izquierdo Uno, dos Los angelitos De aquí Lo tenemos que hacer como rapidito Si marcas Uno lento Y los demás rápido Uno, dos, tres Dejadas para atrás De cruces para el izquierdo Para el frente Uno, dos, tres ¿Vale? Uno, dos, tres ¿Vale? Uno, dos, tres ¿Vale? Uno, dos, tres ¿Vale? Uno, dos, tres Jala Otra vez Jala ¿Ok? Luego otra vez lento La última parte Nada más Yo este lo divido como en tres partes La primera parte es la de las manos La segunda es angelitos Y la tercera parte es este de los rinquitos ¿Ok? Lo voy a hacer como, lo voy a dividir en las tres partes para que me entiendan Y también para que se les haga más fácil a ustedes ¿Vale? La primera parte Es uno, dos, tres Marcas izquierdo Derecho Izquierdo Regresas Ahí es, termina la primera parte La segunda parte es Uno, dos, tres Angelitos Lento Terminas lento Y aquí viene la tercera parte que es como la parte rápida Cruces el primero lento Y luego rápido Un, dos Juntas Y atrás El pie izquierdo es enfrente Un, dos Y aquí viene esto con una cara enfrente Uno, dos, tres Tacón, tacón, abres Tacón, tacón, abres ¿Sale? Lo hacemos todo hasta ahí Arriba de la música Después de la base Teste No se que pasa nada No se que pasa nada No se que pasa nada a la ansiosa que no te amores y tribuza y bendencia a la ansiosa que no te amore por eso yo me ode a la ansiosa que no te amore no 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 Son tres verdad? tres, tres Por que? Aqui en este preparas después de que acabas Uno.. Dos.. Estiras.. Preparas 10 Uno.. Dos.. Patada 1, 2, 3, sale, otra vez hacemos eso despacio, después de que jalas, el tercero es 1, 2, patada, atrás, pegas, y preparas al escupear derecho, yo lo que hago aquí es 1, 2, 3, y me peino, paso mi pie para atrás y me peino, sale, lo voy a hacer despacio otra vez, sin pausas, después de las marcas, 1, 2, patada, 1, 2, pegas, y das otro momentito, pegas, y sales tu pie derecho de frente, 1, 2, otra vez, lo hacemos despacio, después de que jalas aquí, preparas, 1, 2, 1, 3, 1, 2, pasas, y terminas con pie derecho frente, perdón, me he equivocado, no salimos para el lado derecho también, pero nada más es para el lado izquierdo, y terminamos, sale, voy a explicar otra vez, porque sé que es como medio difícil, este último pedacito, desde que salimos los tres, este es el tercero, lo marcamos para que lado, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, pegas, avientas, caes, son tres veces con este, se dieron cuenta, 1, 2, 1, 2, 3, marcas, y sales, y empiezas con la base otra vez, lo voy a hacer todo lentamente, y lo hacemos arriba de la música, está bien, desde la base para que lo chequen, ¿cómo salen? ¿cómo empezamos? ¿va? lo vamos a hacer lento primero, lo hacemos, muy bien, pues, bajamos, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 3, mano, caes, y empiezas fácil, ¿sale? 12, hazlo de la música, ¿bachos? 12, hazlo de la música, ¿bachos? 13, hazlo de la música, ¿bachos? Este es uno de los, bueno, para mí, de los más difíciles de la rutina del pueblo, por los brinquitos y los cambios de música que tiene uno. Cuando estás bailando, cuando haces angelito, te tienes que esperar mucho. Este, bueno, los dejo, espero les sirva, suscríbanse, denle a la campanita para que les lleguen los videos que vamos a estar subiendo. Los quiero mucho, bye.